¿Cuál equipo se enfrenta? El Manchester City El Milan El Milan Estamos acá a plena... Man Blue Man Blue Inglesa Ah, ¿qué no lo sabía, papá? ¿Qué pasaba con la Albedo? ¡Vamos al Porto! ¡Vamos al Porto! ¡Vamos al Porto! ¿Una estrategia? ¡Sí! ¡No! ¡No te aprecias! ¡No! ¡No vine! ¡Este dice que sabe! ¡Mato! ¡Mato! ¡Este dice que sabe! ¡Mato! ¿De qué juega? ¿De qué juega, Fato? ¿Eh? ¿De la Juelo? ¿De la Juelo? ¿De la Juelo? ¡Uy! ¡Que vaya!